el problema que tenemos ahora es producto de calidad se vende bien el problema que tenemos ahora es que con la crisis que hay en la carne de ternera vale dinero hoy la carne vale dinero y el consumidor muchos no tienen dinero pues estamos en intia es una empresa pública del gobierno de navarra instituto navarro de tecnologías e infraestructuras agroalimentarias se dedica un poco un poco en su totalidad al asesoramiento y dar formación a todos los agricultores y ganaderos de navarra en varios campos en la parte de regadíos en la parte de agrícola y en la parte ganadera tanto en formación como en asesoramiento individualizado donde trabajamos aquí en intia trabajamos en dos patas fundamentales que componen las denominaciones que son la parte de control y certificación por por legislación europea nosotros tenemos que estar acreditados por enak enak es la entidad nacional de habitación como en en américa son otras figuras acreditadoras a nivel nacional en en españa se llama enak y enak es el que de alguna manera nos examina cada año si lo que ponen nuestros pliegos de condiciones lo cumplimos y lo controlamos eso es una parte importante de nuestro trabajo lo más importante es la gente que trabaja como como auditor y como inspector tienen que ser personal muy cualificado para cada uno de los pliegos de condiciones ya sean de origen animal el producto de origen vegetal de origen vegetal perdón o de cualquier cosa y luego hay otra parte que es la parte promocional que nos dedicamos a decir lo que hacemos y para decir lo que hacemos pues tenemos que hacerlo bien no se termine un poco lo que es terna de navarra para que os hagáis una idea vosotros venís un concepto de una ganadería a lo grande aquí es a lo pequeño terna de navarra la igp estamos unas 470 cuadras o explotaciones y el número de vacas son en 16.000 16.500 entre 470 para que os situéis un poco donde nos movemos luego los lo que se vende no son las vacas en terna de navarra sino se venden las terneras y los terneros las crías las las hembras se matan con 12 meses tiempo máximo 2 antes de cumplir los 13 y los machos 13 meses que no hayan cumplido los 14 el sistema de producción es normalmente aquí el invierno es invierno es duro está estabulado normalmente y las vacas se echan al prado al monte en primavera y se recogen pues a finales de otoño los terneros están con las vacas como mínimo tienen que estar cuatro meses el peso no a ver el peso no para que cumplan no se tiene en cuenta el peso es sólo la edad con cuatro meses puede pueden estar ocho diez meses hay hay alguno que está matando los terneros cuando aún están con las vacas pero bueno cada uno hace depende de las condiciones que tenga hay gente que tiene las vacas en praos otros echan a puertos y otros echamos a otro tipo de montes montes más bajos en peores de peores características pero bueno es así normalmente el acabado de los terneros desde que se quita la vaca se hace con forraje y pienso de cereales aquí están las hormonas prohibidas de hace muchos años se hace un engorde natural y luego la comercialización se hace o sea ternera navarra tiene que los terneros tienen que nacer las crías tienen que nacer en navarra engordarse en navarra sacrificarse en navarra sí 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 interesante tiene que ser de aquí entonces claro aquí los volúmenes son pequeños la cuadra más grande podrá tener 250 vacas madres la más grande pero hablamos ahorita del que lo de la calidad viene en pequeño lo cual era el hecho que nos mató la esencia en fresco pequeño eso lo dice todo no pero lo que me interesaría es preguntar un poco desde el punto de vista de comercialización quiero pensar que es que tiene un buen precio en el mercado que es un es un precio tiene muy poco pero se vende bien y se vende fácil porque es producto de calidad el problema que tenemos ahora es producto de calidad se vende bien el problema que tenemos ahora es que con la crisis que hay la carne de ternera vale dinero hoy la carne vale dinero y el consumidor muchos no tienen dinero entonces ahora ya se está notando que hay problemas problemas de venta por tu problema económico del consumidor porque más o menos la cesta de la compra ha subido en torno al 20% los sueldos no han subido entonces claro es mucho más fácil comprar un kilo de pollo que un kilo de ternera por el precio no por la calidad pero por el precio sí pollo o conejo yo yo añadiría un poco a ver creo que como bien ha dicho fermín ternera de navarra tiene muy especificado su pliego condiciones sabe perfectamente lo que es creo que llevamos casi 30 años trabajando en el tema y el mercado local el mercado de navarra nos conoce y nos conoce muy bien conoce que es una una carne prácticamente puede conocer del ganadero que es porque navarra bueno pues navarra no es muy grande los por los conocemos todos entonces la trazabilidad es individual es desde o sea el consumidor que compra una chuleta en la carnicería puede ir hasta el ganadero de la que de la que ha salido esa ese ternero entonces y llevamos muchos muchos años contándole al consumidor navarro que es la ternera navarra la ternera navarra es lo que ha dicho lo que ha dicho fermín son explotaciones pequeñas que ceban sus propios terneros no son cebaderos grandes aquí la costumbre de cebar es de cebar en grandes explotaciones no existe existe en la ribera pero es de otra de otra forma de producir y está basada en una raza que es la raza pirenaica la raza autoctona de navarra no son todas porque se permite un una serie de mestizaje pero la gran mayoría el 80% de las madres que están inscritas en la en la igp son raza pirenaica que la vais a ver me parece que está tarde o mañana entonces todo eso confiere un o sea una el consumidor está está muy acostumbrado a que a saber lo que es lo que estamos contando ahora pero sí tener la confianza de que es de navarra es de orígenes de navarra la trazabilidad es es la es perfecta además la puede saber en la web y además es de la raza pirenaica yo creo que luego el tema deben de comercialización comercializar se comercializa casi todo al corte lo que es al corte en navarra envasado se puede llevar fuera y hay 170 carnices o establecimientos que se ven de término ahora si es cierto que a ver el consumidor navarro y el consumidor español han ha descendido muchísimo el consumo de carne navarra de hace 15 años aquí ha bajado muchísimo yo no sé por vuestro país pero aquí es es increíble o sea aún en navarra mantenemos los que 8 kilos habitante año de vacuno estoy hablando pero pero vamos es que se está descendiendo no está no está aumentando entonces el consumo de ternera no es económico el coste de la ternera en punto de venta no es económico entonces la gente va hacia otras carnes de diario mucho más baratas no entonces está costando un poquito que mantener un poco el nivel de de ventas y así bien pero con el contexto un poco de no sé a lo mejor actualmente cuál es el precio como lo manejan el precio de canal o como 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 bueno aquí el precio hacemos o sea nos reunimos cada cada dos semanas para ver un poco cómo está el mercado y para no podemos marcar precio pero sí orientar el tema del precio pues el mercado puede se puede subir o hay que bajar o lo que sea pero no podemos marcar un precio entonces claro nosotros tenemos un precio que ahora mismo con la situación económica que hay de costes de producción con todo el tema de la guerra de ucrania y la especulación que hay y luego ahora últimamente que china ha suspendido las exportaciones de trigo pues el pienso el cereal sube 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 y claro está todo que en este momento pues estamos produciendo a pérdidas momento puntual pero estamos produciendo a pérdidas entonces es una situación que no no sé cuánto va a durar pero claro estamos nosotros están otros sectores y los ciudadanos también la cesta de la compra que ha subido un 20% los sueldos no suben y eso nos afecta a nosotros mucho por el tema porque es una carne que vale dinero entonces es el tema que tenemos ahora por otro lado también tenemos nuestras cuadras que estamos implantando ahora desde lo ha hecho intía el tema de bienestar animal dentro de un año o antes de un año vamos a estar ya todos certificados en bienestar animal lo estamos haciendo o sea todos los que estamos en terreno de navarra salvo pequeña en algunos casos los demás estamos cumpliendo todos con el bienestar animal ¿a qué se refiere con que no están cumpliendo con el bienestar animal? que cumplimos todas las todas las cuadras que hay de terreno de navarra el protocolo de bienestar animal que va a salir lo estamos cumpliendo ya antes de que de que salga o sea antes de que todas las que se están haciendo ahora salen todas bien está buscando un poco el precio que que está en la página web de terreno navarra pero aquí no hay mucha cobertura una canal u a cuánto más o menos están cinco euros cinco cinco si es hembra cinco quince por ahí entonces el precio del precio origen al ganadero recién sacrificado el que lo que y aquí en españa bueno por aquí en esta parte donde nos ubicamos lo más normal del comercio sería ganadero va directo vende a como vende vende al al retail o vende a un carnicero que va a hacer el proceso de corte y deshueses o el ganadero es su carne o como como es el ganadero lo vende a un intermediario o sala de despiece y ese lo vende al carnicero después hay algunos pocos que están haciendo venta directa del ganadero al consumidor hacen ellos llevan a una sala de despiece les hacen el trabajo y el ganadero vende al consumidor directamente no lo vende al corte normal lo vende por paquetes pues hace un paquete que va todas las piezas llevará diez quince kilos cada paquete y lo vende directamente hay un poco pero eso es minoritario hay alguno que lo está haciendo cada vez se está vendiendo algo más de esa forma y bueno el que lo hace de esa forma le saca un rendimiento extra porque se evita no pasa por el carnicero y entonces pues ahí hay un margen que va más al ganadero cuando se empezó con terna navarra sí que había una vamos había una relación mucho más directa entre ganaderos y y carniceros pero eso en veintitantos años ha desaparecido aquí por lo menos en navarra ahora han quedado tres o cuatro grandes comercializadores intermediarios que me ha dicho cada uno de ellos con su sala despiece y son ellos los que compran a los ganaderos despiezan o venden en canal y venden directo y venden a los carniceros sí el sector se ha reagrupado totalmente eso un poco ha venido pues porque el carnicero antes le gustaba ir por las cuadras se vendía más más carne que ahora iba y era la tradición pues yo veo lo que compro en la cuadra y la línea ahorro el intermediario pero claro ahora se ha cambiado ya mucha forma porque mucho carne antes los carniceros compraban términos en la cuadra o al intermediario canales enteras o medias ahora se compra mucho al despiece me hace falta 50 kilos o 30 de filetes de tal o me hace falta chuletas entonces van al intermediario y le compran lo que le hace falta se está funcionando así pagan más por el kilo de carne porque el intermediario también vive pero compran lo que quieren lo que les hace falta luego el sector carnicero también se ha reestructurado igual que el ganadero se ha reestructurado y empezamos con muchas explotaciones tenemos el mismo número de vacas inscritas pero la reducción de explotaciones ha sido importante los carniceros también se han reestructurado antes eran carnicerías que tenían varios dependientes tenían obradores en los que despiezaban ahora los obradores prácticamente han desaparecido lo hacen todo las salas de despiece y ellos simplemente son o están como decimos nosotros en el mostrador vendiendo entonces les llega la pieza y la filetean como mucho y hombre sí que hay una parte importante en las carnicerías que es de platos preparados que esa no existía hace 28 años o hace 25 pero lo que es carne carne fresco se ha reestructurado totalmente ya que dice fermín necesito tres babillas y un solo millón y eso es lo que necesitan no necesitan otra otras partes de la carne que se utilizan en la industria para otra cosa perfecto no pues la verdad muchísima información y creo que me voy con dos con dos con dos temas con una de las de las de lo que me interesó fue la parte de hormonas que ustedes usan producción lo han hecho pues libre libre de hormonas yo no estoy en contra personalmente o sea si lo haces de una manera adecuada puedes llevarlo a cabo siendo y cuando llegas lleves un programa de porque se hace mucho en eeuu méxico pues es muy común en europa no o sea en europa está prohibido totalmente prohibido me ha tocado me ha tocado platicar con gente de latinoamérica que dicen bueno a lo mejor hablando de otros no pero cómo es un poco a veces la falta de información porque me ha tocado platicar con gente que dicen yo te pago mejor una carne que traiga hormona o sea de ellos no eso es a veces la la de la falta de información de pues de eso no del consumidor primeramente que eso es uno de lo que tratamos de platicamos con con quisquicha de esa parte no de cómo pues hay que informar más para que dar las herramientas al consumidor pues para que pueda tomar una decisión sí yo creo que en eso tienes toda la razón un poco lo que ha dicho fermín del tema de bienestar animal ahora aquí en europa está muy de moda el tema de cuidar su bienestar animal y bueno yo voy a decir una cosa que igual choca pero cuando un ganadero no ha cuidado sus animales vamos a ver lo han hecho siempre perfectamente que ocurre que ahora queremos contárselo al consumidor pero o sea ellos lo han hecho bien siempre quien no ha querido darles de comer quien no ha querido que estén sanos quien no ha querido ponerles las infraestructuras adecuadas siempre siempre y siempre y desde y desde que existe el ganadero que ocurre que ahora se lo tenemos que contar al consumidor y es como si fuera una cosa nueva no lo es podemos poner un sellito o un nuevo sello lo que quieras pero vamos ellos lo han hecho siempre bien yo eso es lo que defiendo ahora pondremos el sellito pero y de hecho intia vamos a certificar en bienestar animal y pero hemos tenido que adaptar muy poco lo que la auditoría que hacíamos para para la igp o sea hemos adaptado un poquito más lo hemos ordenado más pero realmente ellos dan de comer perfectamente mantienen sanos sus animales y de hecho bueno pues la tradición ganadera que hay navarra es muy importante y de vacuno de carne con la raza que tenemos años años ya os contará pachista tarde pero o sea en eso estamos un poco pues pues queremos dar al consumidor la información yo creo que tenemos que empezar a aprender a cómo decirle al consumidor las cosas porque yo creo que las cosas las hacemos y bien y bien hechas no sé no tiene nada que ver tú a cualquier vosotros a cualquier cuadra que vayáis aquí de vacuno de carne de la igp son cuadras que normalmente están abiertas a los terneros les da el aire les da el sol están con tejado son aquí no puedes tener una cuadra sin tejado son cuadras con tejado perfectamente alimentados y ventilación subespacio suficiente tienen de todo en cambio vas a otro tipo de producciones por ahí que son por ejemplo el aviar con ícola todo esto son sitios cerrados que no les dan nunca el sol el aire que entras por ventiladores que para meter el y para sacar el sea y temperatura o sea no tiene nada que ver tiene que ver un tipo de producción y otro tipo de producción que pasa pues que la producción intensiva es más barata que la extensiva producir extensivo cuesta más entonces luego también está otra otra labor que la gente tiene que valorar que no es el en la carne sino lo que lo que hacemos los ganaderos de vacuno de carne que andamos en extensivo que es un poco mantenimiento del monte del paisaje del medio ambiente que si tendríamos todo estabulado los montes serían todo montes los pueblos ya no habría pueblo sería montes sería todo así ya hay otra otra labor que es la que estamos haciendo que no se valora a la hora de comer sino a la hora de beber y de disfrutar eso también digamos de otro tema no pero yo lo estamos estamos ya combinando pero volviendo al tema no que a veces es cuando 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 vemos los números no que para producir un kilo de carne se necesitan no sé cuántos galones de de agua o sea lo que todo lo que dice no te pones a ver bueno los productos análogos o los plant-based pues te pones a ver los ingredientes que tienen y que no nada más es soya no nada más es frijol no nada más o sea vienen con 20 25 ingredientes más y cuánta agua necesitaron esos 25 ingredientes no te lo ponen o sea porque no nada más es soya vienen muchos y muchos más platicamos ahorita con la doctora María José de eso no y yo creo que pues hay que seguir informando si es esto aquí hay una noticia que suele salir que para producir un kilo de carne creo que son 15 mil litros de agua pero es que hay hay un error en ese cálculo que hay el agua que dicen el agua azul el agua azul es el agua de lluvia que las vacas coman esa hierba o no coman el hueve y si no lo comen las vacas o las ovejas o las llevas o los la ganadería que anda en extensivo si no comen esa hierba esa hierba va a llover va a crecer se va a podrir y emite metano y si hay ganadería ese metano no se emite la ganadería extensiva asume más metano del que emite y del agua de de lluvia porque luego también tenemos que tener si los engordamos con cereales pero es que hay muchos cereales que también crecen con el agua de lluvia no se riega entonces eso no debemos de contar esa agua o sea que son datos que son erróneos que sí son datos sobre el papel pero sin sacar la cuenta del alimento del alimento de la ganadería en este caso vacuno cuánto ha comido en el prao en el monte o de en la en la cuadra de cereales que no se ha regado que se ha creado con agua de lluvia eso también hay que sacar la cuenta entonces veríamos que se consume muy poca agua bueno muchísimas gracias la verdad por por el tiempo está el día con nosotros les agradecemos bastante para poder haber compartido estos aprender un poco más de un poco de historia hablamos de pasado presente y los nuevos retos en la industria muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias a vosotros